Se ha venido, siento una voz que me llama, Malanga murió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Deshalb. Und wir hoffen sehr, dass euch die Show ein bisschen gefallen hat. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Gracias! So, Monser Lengster, Lengster, I'm already... I want to dance with somebody. But he sang, so she sang, Oh, I want to dance with somebody. And I said, Just call me. Please, stop. Monser Lengster, My number is calling the gods. It's special for... It's special for all the Götter. Yeah, it's cool. For all the Götter. Okay. And Debbie, you must begin. Ah. Thanks. Whoo. ARRGHH Oh yeah, thank you. Please go左 genie. Oh yeah. Yenny. James. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si lo que está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!